6 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes a continuación batalla de las damas por los famosos anisa guajardo y por los contendientes lupita gavilanes 11 entradas listas 3 2 1 sartén mexicana y una reacción del equipo de los famosos ahí está lupita que no quiere que en la primera semana de competencia el día lunes en el circuito del mar en la rastrera mira de la mexicana de brooklyn lupita cabina vamos lupita también lo está haciendo el orgullo de fresno california anisa guajardo ala duro ala duro ala duro ahí derriba lupita derriba nisa mira ni se respira seguimos haciendo historia familia exatlón sexta temporada nada y ustedes un abrazo a la distancia a toda la familia exatlón nadie se mueve la familia la familia exatlón la victoria cuidado ahí cuidado ahí el descenso de lupita el descanso de lupita ahora sí el descanso de lupita hace lo mismo que el descanso cuidado centrada en el horizonte ya vislumbran el área de la puntería 6 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes mira increíble anisa guajardo tranquila el descanso de la velocidad de los últimos metros y alcanzó a lupita se le cayeron dos tótemes lo que quedaron cerca de la línea de la verdad ahora es todos los tótemes y le queda otro a lupita y le queda uno a lupita y ahora sí pónganse de pie en la sala pónganse de pie en el comedor ha llegado la hora de la vida lanza lupita derriba a lupita golpea pero no derriba a nisa vamos lupita lanza lupita derriba a lupita también lo hace a nisa guajardo también a nisa guajardo se cae una mesa se cae una mesa de lupita le quedan cuatro tótemes a nisa guajardo comienza a ir y vuelta en el área de la puntería respiran las dos atletas regresa lupita lanza a nisa derriba a nisa le quedan tres a nisa le quedan dos lupita le queda una le queda una lanza lupita señoras y señores maria guadalupe galilanes celebren en bruclin punto para la mexicana siete a tres la pizarra sigue celebrando el equipo de los contendientes que quiere la fortaleza corean el nombre de lupita y el tiempo de la mexicana ¡1212! ¡1212!